Parece que en esta vida todo ya tiene valor Desde tu alma hasta la mía y se vende al por mayor Y si no la compra el diablo busca un mejor postor Que te saque de la deuda y pague mucho mejor Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el aire Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la calle Que difícil es vivir en esta tierra ponzoñosa En la calle que te roban y en tu casa Hola amigos de MiGenteTV, soy Humberto Pernet Y estamos aquí en la sesión de fotos para la sección Cinema Music ¡Claro pa'lante mi hermano! ¡Opa! ¡Anda! ¡Viva! ¡Viva! Un abrazo gigante y los invito a escuchar mi nuevo álbum de Caribbean Computer En www.hpernet.net Abrazo gigante, chao